Claro que va chuculiao loco, estamos aquí reaccionando al álbum de Pablo del Chile Hemos reaccionado en el vídeo anterior a Estoy feliz Tema que no me ha sorprendido lo suficiente De hecho le he dado, bueno no lo voy a decir Si queréis ver el vídeo pues lo veis Pero he dicho en el otro vídeo que si estos dos vídeos llegan a 650 likes Los dos pues seguiré reaccionando a todo lo que es el álbum, ¿vale? Dos temas al día o algo así Vamos a reaccionar ahora a No se enamora Fit Drago, este es el que le tengo más expectativas Un featuring, uno de los pocos featuring que tiene Bueno de hecho no, que coño, tiene como cuatro featuring si son nueve temas O sea, ¿qué estoy diciendo? Pero no sé por qué le tengo bastantes expectativas Así que nada, sin más dilaciones dejad un like, suscribiros No sé si lo he dicho ya, seguirme en Instagram Y démosle play Por cierto no estoy siguiendo un orden, estoy reaccionando al día de hoy A los dos temas que tienen más views El tiempo va pasando La herida siempre crece Desde que tú te fuiste Me siento haciendo un mes Lo primero que me ha llamado la atención O ha hecho yo he sido el beat Aquí VH Creo que lo ha producido VH Igual me estoy equivocando, ¿eh? Y estoy diciendo aquí Prod By Seochander Y VH El beat está buenísimo Buenardo Mirad cómo entra suavecito, ¿sabes? El tiempo va pasando La herida siempre crece Desde que tú te fuiste Me siento haciendo un mes Me siento como preso Sin tu peso estoy herido Perdóname, wechita Por la vida que yo viví Me gusta Me gusta No, no, no Se le escucha súper nítido Fluye súper bien A comparación con la anterior canción Que hemos reaccionado Me está gustando mucho más No, no, no Ojalá Sí 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 Es decir que me cae súper bien Drago, me llevo súper bien con Drago, un chico de 10, o sea, no tengo nada más que decir. Entre como entre, le banco fuerte a Drago, ahora sí le tengo muchas expectativas a cómo va a entrar Drago. ¡No! 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 Tengo los pelos de puta. O sea, has cogido el beat, o sea, has cogido el beat y la parte de Pablo ha hecho... Y aquí estoy yo, o sea... Y sé que suena patético ahora de decirlo, por lo que he dicho antes de que entre, que me cae súper bien y tal... Pero hermano, ¿habéis visto esa entrada tan sutil? Se ha llevado el tema ya, o sea... Este es el típico tema tipo Balin, que de principios yo decía, bueno, le compré una Nissan Kids a mi... Un poco... ¡Ah! Y después fue, o sea, tuve dos semanas o tres con ese tema, hermano, que no cagaba, iba a cagar y tenía que poner ese tema, Si no, el mojón no salía... Va a pasar lo mismo que con este... ¡No, no sé nada, hermano! ¡Digo lo Drago! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¿Qué? Quien sepa apreciar la música, quien sepa dividir lo que es la música con el fanatismo, sabe que llevo la razón, Y sabe que Drago se ha llevado este tema... Un portal... No se enamora, ah, ah, no se enamora, ah, no se enamora, ah, nah, nah Sobí, déjame solo, que sé que te incomodo, que no encuentro modo de superar mi partida Entre luna y partilla, no sabe el dolor orilla, pero si te amarilla, tú pame un virus huyendo con la mascarilla Que ojo, obviamente, es obvio que Drago tiene que aprovechar esta oportunidad, ¿no? De entrar en el álbum de Pablo Chile, eh... Que es ya... Joño, que es de los mejores en Chile, por no decir el mejor, el que está más pegado ahora mismo en Chile O sea, ni que Paloma Mami, ni que ostias, o sea, vamos a hablar sincero, vamos a hablar claro Paloma Mami, pues mira, pues vale, tiene sus cuatro o tres millones por vídeo, veinte millones, lo que tenga O sea, no sé ahora mismo cuántos tiene, pero es que me da igual, en Chile, lo que es Chile Pablo Chile comanda ahora mismo, yo creo Eh... y obviamente Drago tiene que aprovechar esto, ¿sabes? Tiene que aprovechar, y de nueve temas, que este Drago, pues tiene que dar lo máximo, ¿sabes? Tu peso cobió un receso, me fui de viaje en drogas y sexo, perdóname por eso, nadie salió ileso De hecho le voy... le voy a enviar un audio a Drago Ah, porque se la... se... o sea, odias, estoy flipando, tío Le ha dado muy bien, eh... me ha encantado, loco Hermano, estoy reaccionando al tema de No se enamora del álbum de Pablo Eh... hijo de la gran... o sea, te has llevado el tema... no, 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 es que estoy flipando O sea, te has llevado el tema, pero... has cogido el beat, le has hecho una bola, y no sé, tío, es que no sé qué decir Tío... 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 y bueno gente con este beat me despido espero que os haya gustado esta reacción si es así dejar vuestro like suscribiros a la camarita tenéis mi instagram abajo en la descripción y nada 10 de 10 le pongo al temita un día y me ha gustado bastante así que nada gente nada mi nombre es edu dragon no ha respondido ha pasado 30 segundos un minuto así que seguirme instagram y nada no es edu y nos vemos en la próxima